Apoyado en un par de muletas, bajo los intensos rayos del sol, se encuentra José Alberto Alfaro Rosales, un hombre de 48 años de edad, cuya vida no ha sido fácil, se ha tenido que sobreponer a la adversidad. En un accidente automovilístico perdió su pierna izquierda. El accidente no solo se llevó una de sus extremidades, también cortó sus aspiraciones de estudiar para ingeniero. Mi nombre es José Alberto Alfaro Rosales, vivo vendiendo aquí chicles en la calle Faja de Oro, a la gente que pasa los carros en las unidades de transporte y es mi forma de vivir y sobrevivir. Por su discapacidad no ha podido encontrar una fuente de trabajo estable, ha sido empleado en un cine, en un autolavado, en un taller mecánico y en una empresa dedicada a la fabricación de limpia parabrisas, pero solo han sido trabajos eventuales. José Alberto es padre de cuatro hijos y para llevar el sustento vende chicles sobre la avenida Faja de Oro. Con frío, con calor o con lluvia, José Alberto siempre está ahí. Desde hace más de quince años, el camellón de la avenida Faja de Oro es su lugar de trabajo, es el escenario de su lucha diaria. Muy mínimos, muy mínimos. Apoyo por así, implementos para las boletas que me dieron una ocasión. Aparte cuando mi hijo estaba malo también de la discapacidad que tiene mi niño, también me apoyaron. O sea, no puedo negarlo. Sí me apoyaron, la verdad. Pues acá adelante a mi niño y mi niño todavía está ahí. José Alberto no tiene su pierna izquierda, pero en su corazón tiene una enorme fortaleza que lo mantiene de pie y que lo impulsa a salir todos los días de su casa a buscar el sustento. En medio de la pandemia ha descubierto un invaluable tesoro. La amistad de compañeros de escuela, que hoy son profesionistas, pero que no olvidan a quien fue buen compañero, buen amigo, a quien le reconocen su esfuerzo y le brindan apoyo. Es la amistad que sigue. O sea, son personas que pasan y que estaban conmigo en la escuela y me apoyan y se agradece. Y siento que la amistad que está todavía sigue existiendo. O sea, cuando me apoyan, digo, pues qué bien. En las imágenes, Josué García, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias.